Hay un planeta que hay que cuidar, ser responsable, pero hazlo ya, cargarse el mundo, cargarse el mundo, cargarse el mundo, tantas formas, tantas formas de cargarse el mundo. Usar un árbol de decoración, llenemos todo con espumillón, sacar la cartera y a derrochar, y en noche vieja salir a ensuciar. Cargarse el mundo, por más tontas de cargarse el mundo. Cargarse el mundo, por más tontas de cargarse el mundo. Arranca musgo para el Belén, mete luces a tu tiplén, come y bebe hasta reventar. ¿Que para eso estamos en Navidad? Cargarse el mundo, por más tontas de cargarse el mundo. Cargarse el mundo, por más tontas de cargarse el mundo. Mejor que una blanca Navidad, haz que sea verde. Cuida del planeta, recicla vidrio. Cargarse el mundo.